Hola, buenos días. Gracias por acercarse acá al barrio de la Salita de Alto del Canal. Bueno, este es uno de nuestros siete CAPS que tenemos. Por hoy funciona en el mismo horario que las demás salas, en el horario municipal, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Así que generalmente pueden acercarse acá a los vecinos del barrio, ante cualquier inquietud o ante cualquier necesidad relacionada con el tema de salud. De lunes a viernes y funciona, salvo los feriados, como cualquier otra institución, que los días feriados no funcionan. La Salita se encuentra ubicada en 25 de mayo, sobre Maipú, entre 25 de mayo y 9 de julio. La mayoría dicen, venimos detrás del CEF, llegamos hasta Tecnología Pérez y, bueno, doblamos por Maipú. Tenemos nutricionista, la doctora Laura Correa, cada 15 días, los lunes a las 11 y media de la mañana. Dos veces al mes, la doctora Natalia Correa, que es ginecóloga. Todos los miércoles, a partir de las 8, la doctora, la pediatra, Virginia Durán. Y los miércoles también, tipo 11 y media, el doctor Roca. Los jueves, cada 15 días, a la doctora Giannolo, una vez al mes, la doctora Zabaleta, que es obstetra. Más que nada estamos tratando de equipar, primero y principal. Casualmente esta semana pudimos poner un aire acondicionado de los 6 que habíamos comprado. En esta sala se hizo una obra de gas, que todavía, si bien no está cubierto el tema de las paredes y eso por la pintura, falta la terminación de la pintura, porque se hizo la obra de gas, arregló el techo, se pusieron dos calefactores, el gas natural en la cocina, y ahora falta la terminación, que es la obra de pintura para terminar la sala. Esta salita, como decía Mónica, que ya no la presentamos, que se llama Mónica Lamarque, que es la enfermera de nuestra sala, de nuestra salita. Les decía, esta es una sala que nos quedó relativamente chica, en un futuro pensamos poder ampliarla para poder brindar otro servicio a la comunidad, para poder dar mejor atención barrial y poder ofrecer más profesionales. Pero bueno, es para un futuro. Hoy por hoy tratamos de lo que tenemos, tratar de mejorarlo, por eso el equipamiento, aire acondicionado, el gas, las necesidades básicas, como para después ir invirtiendo en otra aparatología, instrumental y todo lo referido a la salud. Pero bueno, tratamos de lo que tenemos, mejorarlo y que esté en óptimas condiciones para que la gente cuando venga se sienta cómoda, para que los profesionales cuando vengan se sientan cómodos, que no haya frío, que no haya calor acá adentro. En enero va a estar cerrado, generalmente quedan dos salitas de guardia, que son la del barrio Marín y el barrio Norte, que son las dos salas con más movimiento, con más afluente paciente, y son las dos que quedan como de guardia durante el mes de enero. Después funcionan normalmente.